Yo le digo que el cuerpo eterno de hombre es la imaginación, y eso es Dios mismo. Vivimos en un plano de tercera dimensión, donde se nos ha dicho que podemos y que no podemos hacer. Ahí, en ese pensamiento cuadrado, es donde mueren nuestras ilusiones, y ese poder secreto que tienes, se va debilitando poco a poco, evitando vivir una vida bajo tus propias reglas. Hoy, quiero mostrarte como estas estrellas, llegaron a manifestar su vida ideal, y las técnicas que aplicaron para hacer que eso pasara. Hola mis queridos meridianos, espero de todo corazón que estés muy bien. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. ¿Qué significa esto? Que tus palabras crean y moldean tu realidad. Quiero mostrarte a este primer personaje, el cual es conocido por muchos, en especial los más jóvenes. Y quiero que veas lo que dijo hace casi 7 años. At the time I'm recording this video, I have 8,000 subscribers and 1.8 million views. So whenever you see this, compare these numbers to whatever I have when you watch this. What's up guys, it's currently October 4th, 2015. Yes, I'm probably like a freaking grown man when you see this. And dude, if I don't have a million subscribers when you see this video, my entire life has been a failure. I hope I have a million subs. I better have a million subscribers when you guys see this. By the time you see this, I'll have finished high school, gone to college. Probably be doing YouTube as a job, hopefully, maybe, 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 maybe. Um, I really hope I have a million subs by now. ¿Sentiste algún titubeo o duda en su discurso? Yo diría que sí. Sin embargo, tomó el paso de subir el video. Sin importar nada. Sin darle poder al qué dirán o a ninguna otra circunstancia. Hoy, MrBeast es uno de los canales más grandes de todo YouTube con más de 97 millones de suscriptores y creciendo. ¿Quién diría que un chico de 16 años estaría el día de hoy viviendo el sueño que una vez se atrevió a declarar en un rincón de su habitación? El segundo caso es de un artista también muy conocido en el mundo de la música. Mira esto. Lo haya hecho en broma o no, este video queda como una prueba de que el subconsciente no tiene sentido del humor. Y todo, absolutamente todo, se lo toma muy en serio. Ten cuidado con lo que declaras porque créeme que se puede hacer realidad. Y como tercer y último caso, un actor que de hecho casi todos conocemos. Quise dejarlo de último porque para mí, de hecho, es el más significativo. Veámoslo. Obviously, you knew somewhere inside yourself that you were destined to be famous because I think it's really a marvelous thing, that visualization thing you did. Do you all read about this or hear this? That you used to go up on Mulholland Drive and park. Yeah, every night. And visualize seeing yourself as. Yeah, I would visualize. This is when you were broke and poor. Right, having directors interested in me and people that I respected saying, you know, I like your work or whatever that is. And I would visualize things coming to me that I wanted or whatever. This was in like 1987, 85. Yeah, yeah. And I had nothing at that time. So it was like, but it just made me feel better. It made me, at that time, all it really was for me was kind of making me feel better. I would drive home and think, well, I do have these things and they're out there. I just don't have a hold of them yet, but they're out there. Okay. So you would get this from what? Self-help books or whatever? Yeah. Uh-huh. Self-help section. Self-help section. They've renamed it the Jim Carrey wing. So didn't you write yourself a check? I heard that you did. Is that true? I wrote myself a check for $10 million for acting services rendered. And I gave myself five years or three years, maybe. And I dated it Thanksgiving 1995. And I put it in my wallet and I kept it there and it deteriorated and deteriorated and stuff. And, but then just before Thanksgiving 1995, I found out that I was going to make $10 million on, I think it was Dumb and Dumber. Dumb and Dumber. Yeah. Yeah. Jim aplicó tres técnicas muy puntuales. La primera que sería act as if o actuar como, la cual de hecho explico en un video que te dejo por acá. La segunda técnica fue la de visualización activa, la cual también te dejo un video que hice sobre ello por acá. Y la tercera técnica que utilizó Jim fue la de scripting, solo que en un cheque que se hizo a sí mismo con el monto que deseaba manifestar. Pero la pregunta sería, ¿qué tienen en común estos tres personajes? Declararon su éxito mucho antes de que ocurriera. Y aquí me puedes decir, sí, pero hay muchos otros que lo hacen y no llegan a donde quieren. A lo cual te contesto. ¿Crees que había una razón de peso de por medio en esos casos en los que el éxito no llega? Ahora, me explico. Mr. Beast, al hacer su video público, tenía esa necesidad de llegar a ese primer millón de suscriptores para no quedar mal ante su pequeña audiencia de aquel entonces. El vocalista de Coldplay tenía una banda en la que había un respaldo y compromiso de cada uno de los miembros para llevar el grupo al éxito. Y en el caso de Jim Carrey, él puso su confianza en su talento y se dedicó a sentirse como toda una estrella a pesar de vivir en la pobreza. Todos tenemos una razón para hacer una cosa o la otra. Aquí es donde te pregunto, ¿cuál es tu razón para querer estar mejor, para vivir en abundancia, para disfrutar de esa salud que deseas o de esos viajes que anhelas hacer? Esta técnica es muy sencilla. Quiero que apliques la técnica de Scripting y una más que de hecho nunca he comentado por acá. Primero, vas a escribir en tiempo presente y en agradecimiento lo que deseas, como si ya fuese cierto, como si ya estuviese cumplido. Unas cuantas líneas nada más. Por ejemplo, hoy doy gracias porque ya puedo darme el lujo de tener mi propia casa. Es justo como la había soñado hace unos años. Es muy espaciosa y tiene todo lo que siempre había anhelado. Aquí tu visualización es importante, así que déjate llevar por ello y permítele a tu imaginación y a tu emoción tomar el volante. El segundo paso es aún más sencillo. Vas a tomar tu cámara o tu celular y te vas a grabar a ti misma diciendo lo que escribiste. Solo eso. Justo como lo hizo MrBeast y el vocalista de Coldplay hace algunos años. Y bueno, ¿qué harás con ese video? Lo subirás a YouTube y si quieres, de hecho, lo pones en privado para que nadie más lo vea. Puedes hacer cuantos videos quieras y con cuantos deseos tengas. No hay límite. La idea es utilizar esta plataforma como un archivo de manifestaciones que dentro de algún tiempo vas a revisar y te vas a sorprender de lo que has logrado. Y te repito, no es necesario hacer los videos públicos. Solo súbelos y los ocultas para que solo tú puedas verlos. Inténtalo, no pierdes nada. Yo mismo lo hice hace unos años antes de llegar a mis primeros 100,000 suscriptores y de hecho se me cumplió. ¿Podrá YouTube ser una especie de lámpara de Aladino? Hasta la próxima.